Hola a todos, hoy estamos en el fin de semana de Pascua de 2020. Mirac, es primavera, los cerezos están en flor, los dientes de león, es súper bonito. En primer lugar me presento, soy pastor. Soy pastor, poseo varios miles de ovejas, que me obedecen al dedillo y también con la vara. Mi rol de buen pastor es protegerlas con amor, así que las alimento bien, las cuido, porque yo sé que una oveja bien criada, criada con amor, es garantía, para obtener una lana sedosa de calidad y una carne tierna de un gusto incomparable. Esto es seguro, yo amo mis ovejas. Entonces, ¿por qué mis ovejas son felices? ¿Realmente son felices cuando las esquilo? ¿Por qué no reaccionan cuando las vacuno, cuando las sacrifico en el altar de la gastronomía? Hay un misterio, un gran misterio, sobre todo cuando sabemos que soy un hombrecito frágil, que no sería rival para una oveja enfurecida, una sola oveja enfurecida, un solo carnero, puede matarme en un golpe. Pues bien, he aquí el secreto. Para que un rebaño de miles de ovejas sea dócil, sumiso y obediente, solo hace falta jugar sobre el miedo o sobre su necesidad de seguridad. Por ejemplo, cuando necesito esquilarlas, vacunarlas o confinarlas o quizás llevarlas al matadero, les grito, cuidado, ahí viene un lobo, hay un gran lobo, aquí juego con el miedo, corre rápido al redil, necesidad de seguridad. Y aquí, en una psicosis colectiva, en la que se pisan unas entre otras, se apilan en el redil, sin ni siquiera pensar, porque son felices de encontrarse en seguridad confinadas en el redil, lejos de los dientes del lobo. El miedo cortocircuita la reflexión, hace explotar sus neuronas. Y bueno, visto que una oveja no tiene muchas, mientras su atención está dirigida al lobo, yo tranquilamente las esquilo, las vacuno y las tatuo. Le pongo chip a la rebelde, castro a los jefes, por supuesto, inyectándoles medicinas, etc. Y cuando he terminado mi trabajo, las voy soltando por pequeños grupos. Entonces, es verdad que se han dejado esquilar, se dan cuenta de esto, lo ven, pero son felices de haber capado del gran lobo. Están esquiladas, pero todavía vivas, por lo tanto, contentas y felices. Entonces, les hago bailar con todo su corazón a la caída de la noche. Y les pido que me aplaudan a las 8 de la noche, hora del noticiero, que les cuenta que realmente han escapado de un grandísimo peligro. Por supuesto, siempre hay algunas rebeldes, ovejas negras, que son ovejas más inteligentes que las demás, que comprenden, han pillado mi estrategia. Entonces, intentan desesperadamente explicar a sus hermanas ovejas, a sus congéneres, que si el lobo se come dos o tres solamente, el pastor es mucho más peligroso, mucho más peligroso, porque terminarán todas asadas sobre una mesa, o sobre la mesa de Pascua. Hay que echar a estas ovejas negras, que no quieren entrar en el redil, porque son rebeldes, son espíritus libres. A estos, o les enseño mi bastón, o hago que mi perro le muerda, lo mejor es desgollar a una oveja negra delante de las otras. Esto es súper eficaz. Por una sola sacrificada, aterrorizo a miles, que se vuelven dulces, dulces, dulces como corderitos. Mato a una y someto a miles. Es así como asfixiamos el más mínimo antojo de revuelta. Hay muchos políticos que vienen a pedirme que los asesore, a pesar de que soy solo un simple pastor, un pobre pastor. Pero si me piden esto, es porque justamente podemos utilizar estos métodos, los métodos de los pastores con los humanos. En efecto, la diferencia entre el comportamiento de las ovejas y el de los humanos, es justamente que no hay ninguna diferencia. Ese es el secreto. El secreto está aquí, no está en otro lado. Entonces, cuando queremos hacer pasar una ley impopular que no es agradable, pues se hace mientras la población tiene miedo. Por ejemplo, hablamos de crisis climática, crisis de la deuda, crisis financiera, tempestades, olas de calor, terrorismo, crisis sanitaria. A causa de este bicho que está rondando ahora, en donde se juega con el miedo, hemos conseguido confinar no a miles de ovejas, sino miles de millones de humanos en todo el planeta, sobre todo a la Tierra, confinados como animales, humanos deshumanizados. Y lo peor, lo más repugnante, lo más dramático, es que los jefes reverdes cierran la boca. Los grandes jefes también aceptan el confinamiento. Entonces, la única salida de esta trampa maquiavélica sería un despertar colectivo. Entonces, yo personalmente no pierdo más el tiempo en dar explicaciones. No sirve de nada. No sirve realmente para nada. Porque cuando explico la estrategia por la cual las ovejas son víctimas, o bien la oveja ya es consciente, por lo cual todas las explicaciones son realmente inútiles, o entonces me encuentro con una oveja tonta. Y si es una oveja tonta, no entenderá nada de lo que se le diga. Pues justamente es una oveja tonta. Entonces, hay que tener cuidado, porque la oveja tonta no tiene la culpa. Es tonta. Eso es todo. No es su culpa. Hasta pronto para un próximo video. Pensad en suscribiros y difundid el video, porque me presento a las próximas elecciones presidenciales y necesito muchos votantes. Y digo, ¡Viva yo, vuestro futuro presidente dictador! Escoged bien, votadme a mí. Hasta pronto.